El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reducido a la mitad el tiempo de tramitación de las solicitudes de dependencia. Lo asegura el portavoz del Ejecutivo Regional, Nacho Hernando, que hace balance de lo conseguido en esta legislatura en materia de dependencia. Al haber conseguido reforzar con más personal esos servicios de evaluación, hemos conseguido reducir a la mitad el tiempo de solicitud. Antes estaba en casi ocho meses y ahora estamos por debajo de la mitad de ese tiempo. Unos datos que hoy el portavoz desglosa con motivo del décimo aniversario de la ley de dependencia a nivel estatal y entre los que destaca el aumento del 18% de personas dependientes en la región, por lo que también se han incrementado los servicios de asistencia. Tenemos a 9.940 personas que se benefician a día de hoy de la ayuda a domicilio, lo que supone un incremento del 38% respecto a julio del año 2015. En este marco, Hernando adelanta que el Gobierno regional reclamará en la próxima reunión con Mariano Rajoy la deuda histórica que tiene el Gobierno central con Castilla-La Mancha en materia de dependencia. Se traduce en una deuda histórica con esta comunidad autónoma, con Castilla-La Mancha, que asciende a los 353 millones de euros. Esto supone una importante bandera que el presidente, que Emiliano García Page, va a llevar a la reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, con Mariano Rajoy, en enero. Una reivindicación, dice Hernando, que tiene que abonar el Estado no solo por ley, sino por moral y humanidad.